De norte a sur de este a oeste Se oye un grito de guerra y pasión Revolución Un pueblo sale, brinda victoria Celebra fiesta unidos por su amor Revolución Hemos nacido para esta hora Para este día de salvación Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución, revolución Quiero escuchar a los revolucionarios que están aquí esta noche De una ciudad que se conmueve, que tembla y arde, es el poder de Dios Grita revolución De una nación que se levanta, no se conforma con una religión Grita revolución Revolución Hemos nacido para esta hora, para este día de salvación Vamos, quiero escucharlos Revolución 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 La verdad en nuestras manos nos levantamos marchando sin temor Revolución El río fluye, contracorriente, ante los muros es el río de Dios Revolución Mejos nacido para esta hora, para este día de salvación Vamos revolucionarios, quiero escucharlos Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución, revolución Revolución, revolución, revolución Revolución, Revolución, Revolución Revolución, Revolución Revolución, Revolución